Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Presidente, yo percibo que aquí cada quien, cada uno de los concejales tiene una óptica diferente de ver las cosas. Nosotros aquí, estamos elegidos por el pueblo cucuteño precisamente para representarlos a ellos. Para vigilar las finanzas del municipio, pero somos coadministradores. Pero además de eso, para hacer los debates dentro de la corporación. Es una de nuestras funciones. La verdad es que decía un compañero acá hace rato que tenía... Tenía como una grima de una crisis existencial el hecho de que los controles políticos no servían para nada. Yo sí creo que sirven y sirven de mucho. Primero para darnos cuenta en qué estado está el municipio. ¿Qué secretarías están cumpliendo o no con sus funciones y sus trabajos? Agenda al día. Y de aquí, de aquí, doctor Bachir, han salido denuncias que hoy día están en las entidades como la Contraloría hasta la misma Procuraduría. Entonces, sí sirve ese debate que se da desde la Corporación Consejo de Diputas. Y hablando ya respecto al informe, yo quiero decirle, doctor Oscar, que si bien es cierto que todas las secretarías dentro de nosotros son importantes, pero una de las más importantes es la suya, por esa labor social que se hace. Y déjeme decirle que a mí me gusta mucho el trabajo que se hace desde el interior del bienestar social. Porque hay sentido de pertenencia. Porque los funcionarios y las personas que allí trabajan hacen su labor comprometida tratando de ayudar en todos los diferentes programas que abarca bienestar social. El hecho del trabajo de adulto mayor me gusta mucho. Aquí se hablaban de que se repartían era suaveas. Es lo que se llega un poco más allá. Bien, le decía otro concejal que cuando las personas se pensionan, normalmente se vuelven un asiento más dentro de la casa. Y estoy hablando de las familias cucuteñas. Y desde el bienestar se hace un trabajo importante a nivel de grupos. De estos cubos o grupos de adulto mayor donde se socializa, se comparte y se le saca ese polio diario en el cual es el nivel. A mí sí me gusta mucho la labor que se hace desde el bienestar social. Y sobre todo que esos 150 mil pesitos de subsidio que les llegan ya quedan en las personas que acompañan a ese abuelo en que se invierte ese dinero. Porque aquí alguien decía que era que se utilizaba para pagar residuos de luz, de agua y muchas veces ni un ensure. Y yo creo que el compromiso es más de ese núcleo familiar que acompaña al abuelo. Y esa labor tan importante que ustedes hacen, hay que reconocerla. No solamente con el adulto mayor, sino con el adicante de calle. Hoy día la ciudad de Cúcuta atraviesa por un gran problema que no habíamos visto, yo creo que nunca. Y es como todos los venezolanos se unieron hacia nuestra ciudad y han generado una crisis de empleo económico, social, de seguridad. Donde es la administración municipal la que tiene que entrar a mirar de qué manera vamos a trabajar para ayudar. Porque el gobierno nacional, si nos quedamos esperando, aquí nos volvemos viejos y nunca vamos a ver esas ayudas. Entonces, felicitarlo por todo el trabajo que vienen desarrollando con los diferentes programas. Solo me queda una inquietud y lo nombraba el doctor Guillermo León con la casa del adulto mayor, ubicada en la ciudad de La Atalaya. Yo recuerdo que en la administración del exalcalde de la Maris se le hicieron grandes inversiones, o por lo menos eran grandes contratos. Y hoy no sé en qué estado está la casa del adulto mayor. Vi que dentro de su informe hablaba de los clubes que tienen el interés de montar el club del adulto mayor, ojalá en cada comuna. Pero yo creería que lo primero que debemos hacer antes de eso, que me parece muy interesante y excelente además, pero antes de eso debemos saber cómo está la casa del adulto mayor. Porque allí se hicieron grandes inversiones económicas y parece ser que todo se calla, todo se tapa y no se dice nada al respecto. Si esas inversiones realmente fueron dadas a nivel de infraestructura, o cómo quedó. Porque si en esta administración estamos nuevamente haciendo inversiones para sacar esa casa del adulto mayor adelante, pues me preocupa que estemos entrando en un documento patrimonial. Y yo si quisiera, es mi única pregunta, por lo demás secretario, yo creo, yo estoy convencido de la buena labor que hace la Secretaría de Bienestar Social, con todo su equipo de trabajo, porque además he visto gente muy comprometida con el tema, que salen y no les importan las horas, si es un sábado, si es un domingo, si es un bien festivo. Pero hacen el trabajo que desde últimas, se vea o no, en el municipio de Cúcuta, vienen haciéndolo, y yo creo que todos nosotros debemos aportar también un poco en esa labor social que ustedes hacen. Muchas gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net